buenas amigos amigas suscriptores suscriptoras colaboradores estoy aquí pues nada para deciros cuáles son los dos que vamos a pasar el miércoles hemos decidido pasar el apc y el chernobox vale aquí tenemos a palito que nos ha estado ayudando y algunos suscriptores y colaboradores vale como david y sergio y nada vamos a pasar para que lo sepáis el apc y el chernobox el miércoles mañana voy a subir un vídeo aunque ya lo he subido para que os quedéis el chernobox que es igual que el can yali y que el rcv vale para que lo tengáis presente que hoy he visto que hay gente que ha fallado y poco más intentaré subir también un método que hay de modear de coche a coche mañana vale y nada un saludo y seguir apoyándome y suscribiéndose y muchas gracias a todos y